Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, un placer compartir este momento. Gracias a Paula. Nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dentro de un programa que se llama Justicia Cotidiana y que tiene que ver con estudiar y poder generar cambios en la manera en que los ciudadanos nos manejamos con la justicia en el día a día. No solamente en el sentido tradicional de la justicia como parte del Poder Judicial, sino en cómo administramos justicia en nuestra vida cotidiana. Una de las áreas en donde nos hemos enfocado es en el espacio vial, que es un tema que venimos algunos trabajando hace muchísimos años y hay varias razones por las cuales vale la pena enfocarse en este tema. Vamos a fijar la hora para no pasarme. Hace muchos años trabajé en otra área, como 20 años atrás, 20 y pico años. Es un área que es bioética, donde se trabajan dilemas éticos en medicina. Y una filósofa, que es una autoridad muy importante en bioética en Argentina, decía que en bioética hay dos tipos de problemas, los problemas sexys y los problemas no sexys. Por ejemplo, fertilización asistida, clonación, son temas sexys. Distribución de recursos en poblaciones con desventajas y escenarios adversos no es un tema sexy. Seguridad vial en general aparece como un tema que no es muy sexy. Es un tema que aparece como secundario. Entonces, primero voy a ver si logro interesarlos un poco en esto y ver por qué nos parece que puede ser importante tener en mente este tema. Primero, es un problema importante per se, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. Quiere decir que hay altas cifras de lo que llamamos morbi-mortalidad. Esto quiere decir muertos y lesionados. Aparte de todos los costos secundarios que genera. Si uno pregunta, por ejemplo, ayer vi una encuesta que se publicó, de una encuestadora aparentemente prestigiosa, donde dice que la preocupación actual, número uno de los argentinos, son 1.700 encuestados más o menos, es primero la inflación, más o menos 88%, y 68% la inseguridad. ¿Cuánta gente creen ustedes que pierde la vida por la inseguridad todos los días en promedio, promedio diario en Argentina? Un número. 22 personas, dice uno. Diez. Bueno. Yo les digo cuál es un promedio de alguna de las mediciones que hay. Y voy a hacer una pequeña trampa. ¿Está bien? Yo les digo que hay dos muertos por día en promedio por inseguridad. ¿Cuál es la trampa que estoy haciendo? En realidad hay nueve homicidios diarios. Siete de esos homicidios son homicidios de personas, digamos, de situaciones en las cuales el homicida y la víctima se conocían previamente. Eso es, narcotráfico, el mundo del delito, venganzas personales, problemas entre familiares, problemas entre vecinos, y se incluyen lo que se llaman balas policiales, significa que son fallecimientos o incidios que se producen en el contexto de una persecución policial. En los otros dos diarios son las víctimas de robos y secuestros, digamos, de homicidio en ocasiones, de robos o secuestros, que es lo que probablemente la mayoría de ustedes tema que les ocurra a ustedes en un contexto cuando hablan de inseguridad. Es decir, la mayoría de ustedes no está teniendo miedo de que alguien que los conozca los venga a matar. Si yo pido que levanten la mano, probablemente nadie o uno, no sé, se acuerde que tiene un vecino, alguien que lo quiere realmente matar, pero que realmente crean que pueden venir y matarlos, yo creo que nadie aquí va a levantar la mano. Sin embargo, eso es siete de cada nueve homicidios. El homicidio al que la mayoría de la gente le tiene miedo y contesta en las encuestas es el homicidio en ocasión de robos o secuestros, una salidera bancaria que entren a tu casa, etc. Esa es la preocupación número dos en este momento. ¿Cuántas son las víctimas por siniestros viales? Bueno, ahí también, esta es una cifra en construcción, pero en principio podríamos decir que son entre 15 y 20 víctimas diarias a nivel nacional. Pero no hay acuerdo hace mucho tiempo con el tema de las fuentes, se supone que estamos en camino a tener cada vez mejor calidad en las cifras. Entonces, si supongamos que fueran 20 y si nos quedamos con el número 2 originario, tenemos una proyección que son 10 veces más. Sin embargo, no aparece eso como una preocupación. Es decir, estadísticamente cualquiera de nosotros tiene muchísimo más riesgo de estar en una situación de siniestro vial como víctima y también como victimario, y ahora vamos a ese tema, que de ser asesinado en un contexto de un homicidio de lo que llamamos inseguridad. Bueno, esto es nada más que para motivar un poco el interés por este tema, pero no es sólo eso lo que nos puede llegar a beneficiar de meternos en este tema. Ya sólo eso es bastante, porque tendría un impacto sanitario muy grande, que se mide no solamente en términos del dolor, digamos, que se podría sustraer a este tipo de situaciones, sino que cada fallecimiento, particularmente cuanto más joven es la víctima, resta una magnitud que en salud pública se llama años de vida perdidos. Los heridos además consumen un enorme porcentaje de gasto desde el punto de vista sanitario, y podemos seguir usando indicadores para ver el daño que produce este tipo de cuestiones. Sin embargo, ¿por qué aparece como alejado de lo que sería una preocupación cotidiana? Bueno, esto lo dejo como una inquietud, vamos a ver si alguna de estas cosas podemos contestar hoy, pero en principio ese sería, si se pueden ir con esta pregunta, yo ya estoy satisfecho, no con la respuesta, pero por lo menos con la pregunta. ¿Cómo puede ser que un fenómeno que es 10 veces más poderoso en términos de destructividad, y que no es que ocurre en dos o tres lugares de la Argentina nada más, no forma parte de la preocupación cotidiana que tenemos? Voy a ver si puedo mostrar algunas de las imágenes que tenemos. Voy a ir pasando, porque esto es una presentación para más tiempo, pero quiero tomar algunas de las cuestiones. Anomia y Anomia Boba. Estos conceptos son para que nos los encuentra. El que más desarrolló esto en Argentina fue un filósofo del derecho, un jurista, se llamaba Carlos Nino, y la idea de él era que gran parte de nuestro subdesarrollo o de la reversión de nuestro desarrollo está sostenido en función de nuestro incumplimiento crónico de reglas. Tenemos un problema muy grande de incumplimiento de reglas, en todos los ámbitos, absolutamente en todos los ámbitos, y el espacio vial no es una excepción para eso. La diferencia con el espacio vial y otros es eso que figura ahí, que es difusión normativa sin beneficiarios. Cualquier otro incumplimiento de reglas para ser combatido implica que hay que meterse con algún actor relativamente poderoso. Cualquiera de las noticias que ustedes leen cotidianamente, donde hay delitos, etc., implica que va a haber que desarticular alguna mafia o alguna organización que está enquistada en el poder, en mayor o menor medida, lo que fuera. Lo que fuera significa que hay un riesgo operativo para combatir eso. Los datos que dimos del espacio vial y de los siniestros viales, no hay que combatir ninguna organización poderosa. Así que el problema estaría más ligado a nuestro modo de comportarnos que a actores que podamos identificar claramente y decir, si combatimos a estos, se termina el problema. El otro tema, que aprovecho para invitarlos a pensar, puse una pregunta con palabras en inglés. En inglés hay dos palabras que son safety y security, que se traducen en castellano por seguridad. Y en francés también, security y surete, son dos cosas. Se traducen por seguridad en castellano, pero implican cosas distintas. En un caso, por ejemplo, lo que se llama security en inglés pone el acento en la seguridad asociada al daño que alguien puede querer hacernos, voluntariamente. Y la safety, que también se traduce como seguridad, es la seguridad que es inherente, digamos, que forma parte de una determinada práctica o acontecimiento o lugar. Por ejemplo, una pileta de natación se le hace un cerco para que no entren, digamos, niños, no se puedan caer y ahogar, animales, etc. Eso no es security. No voy a lograr que alguien no entre a robar algo que está, la colchoneta que está en la pileta, o un reloj que alguien se dejó ahí, digamos. Eso no cumple funciones de security, pero sí de safety. Y a la vez puede haber, qué sé yo, se usa mucho en energía nuclear, puede haber una central nuclear, una fuente radiactiva, que esté muy custodiada, que tenga un montón de, digamos, de fuerzas de seguridad que la están custodiando, con lo cual sería secure, pero por ahí no está bien blindada. Entonces no es safe, porque está irradiando, ¿sí? Esta radiación, justamente, que puede ser nociva. Entonces tenemos estos dos conceptos. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque como nosotros usamos una sola palabra, las distinciones las tenemos que hacer con otras palabras. Cuando hablamos de seguridad vial, justamente no tiene nada que ver con la seguridad de la inseguridad. Cuando la gente habla de inseguridad, no está hablando de la seguridad. No es que falta seguridad en términos de lo que faltaría en seguridad vial. Aún así, como estamos un poco cautivos de estas cuestiones semanales, románticas o de lenguaje, tenemos una tendencia muy grande a ver como intencionales problemas que no son intencionales. Entonces se nos filtra de alguna manera eso, y por eso hay tanto reclamo de que cierto tipo de accidentes de tránsito sean vistos como culpa de alguien que los provocó intencionalmente. Cosa que es muy raro que ocurra. Lo que sí puede ocurrir es, lo más cercano a lo intencional sería lo que se llama todo lo eventual, que es la figura que plantea que la persona que es responsable de esa situación se pudo haber representado el riesgo que comportaba. Pero no que tenía un plan, que no es lo mismo. Quiero decir, un muchacho, un joven de 24 años, digamos eso es la estadística, un joven varón de 24 años que tomó una cantidad enorme de alcohol y sale con un auto muy poderoso a correr picadas o a andar por todo lo que da en la ciudad, podría estar en la figura de doble eventual, podría ser alguien que se representaba que de esa forma podía generar un gran daño. Pero el problema de la seguridad vial en Argentina no está necesariamente producido únicamente por este tipo de cosas, sino que estamos todos metidos en esta red. Entonces esto es para reformular de qué seguridad estamos hablando y en general, en otros países también, cuando se habla de seguridad vial se hace referencia a la seguridad que es inherente al acto mismo de desplegar, de construir un espacio vial. Eso incluye un nivel de inseguridad propio. Como construir un edificio alto hace que los balcones tienen que ser seguros. No para que no entren a robar, sino para que alguien no se caiga. Entonces, la idea es que si nosotros logramos meter el tema de seguridad vial en la agenda, ¿y cómo podemos lograr eso? Bueno, primero es esto que estamos haciendo, es tratar de darle otro puesto en la jerarquía de preocupaciones, tomando conciencia del impacto sanitario que tiene, y el impacto social, el costo social. Pero además, otra vía más para jerarquizarlo, tiene que ver con que es una oportunidad de una frase que está muy de moda últimamente, que es cambio cultural. Si nosotros logramos cambiar algunas actitudes en el tránsito, es posible que algunas otras cosas cambien en otras áreas de la vida ciudadana. Esta hipótesis no se me ocurrió a mí, es una hipótesis con la que han trabajado muchos líderes, entre ellos un filósofo y matemático que fue rector de la Universidad Nacional de Colombia y dos veces alcalde de Bogotá, hizo cambios que fueron muy, muy llamativos. Y él trabajó con un esquema que desarrolló un economista que ganó el premio Nobel, Douglas North, que falleció hace un año y medio, más o menos, y que plantea que los seres humanos nos manejamos, que nuestro comportamiento está regulado por tres parámetros principales, que se pueden expresar por una modalidad positiva o negativa, y es el cuadro que había aparecido... A ver, ahora... Ahí está. Uno es el regulador legal, el otro es el moral y el otro es el cultural. Cuando actamos por la modalidad positiva, por el regulador legal, es cuando cumplimos la ley porque valoramos el esfuerzo que hubo detrás de la promulgación de determinadas leyes. Es decir, para generar una ley hubo todo un proceso muy costoso. Hubo que armar partidos políticos o fortalecerlos, hubo que ir a elecciones y votar, hubo que llenar el Parlamento, los asientos del Congreso, con gente que discuta y que muestre posiciones, etcétera, etcétera. Estoy viéndolo con la mejor luz. Y en base a eso, el resultado de todo eso es que sale algún tipo de regulación para nuestra vida. Puede ser que a mí una ley no me guste para nada, pero si yo valoro todo el trabajo que hubo detrás, eso me impulsa a cumplirlo. Cuando nosotros preguntamos en escenarios como estos, levanten la mano quiénes sienten que cumplen la ley por esto, en general son muy pocos. En países con tradiciones democráticas, centenarias, en general hay gente que se siente rápidamente identificada por esto. Nosotros estamos como en construcción. El otro motivo por el cual sentimos que cumplimos es porque nos sentimos bien cuando lo estamos haciendo. El dibujito es alguien separando residuos. Porque el ejemplo de separación de residuos, por lo menos en Argentina, es una conducta positiva que no tiene premio, digamos, personal. Y entonces alguien lo hace porque se siente bien cuando lo hace. El otro motivo positivo es porque queremos que nos quieran, para decirlo muy resumidamente. Buscamos prestigio social. En la variante negativa, cumplimos porque tenemos miedo a la sanción, tenemos miedo al castigo. O cumplimos porque no nos queremos sentir culpables, que sería la versión negativa de la primera. En uno nos queremos sentir bien, en el otro nos queremos sentir bien. O porque no queremos que nos miren mal. Entonces, piensen en situaciones chiquititas cotidianas, con la basura, con los residuos de los perros. Cuando la gente hace esas cosas, lo hace por una mezcla de estas motivaciones. Cada uno de nosotros tiene, como si fuera una huella digital, una mezcla de estos seis factores, que además van cambiando, a diferencia de las huellas digitales, van cambiando según la hora del día, según el año, según cosas que nos vayan ocurriendo en la vida, según los viajes. Gente que viaja a un país donde hay más observancia de reglas, entonces tiene ganas de... La pasó mejor, entonces trae alguna idea distinta, qué sé yo. Cambia según la historia familiar, educativa, cultural. Y las acciones del gobierno. Entonces, lo que ocurre habitualmente, es que cuando hacemos levantar la mano para ver cuál de estas opciones hace que la gente se sienta más identificada, se pueden imaginar que la mayoría de la gente dice que actúa porque se siente bien cuando cumple con las reglas. A la misma gente le preguntamos, le pedimos que levanten la mano para que digan por qué piensan que el resto de la población, que la mayoría de la población argentina cumple con la ley. Y la mayoría señala esta opción. ¿Está bien? Eso se llama disonancia cognitiva, digamos. Hay una diferencia entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos de la mayoría de la población. Por supuesto que no es que pensamos que nosotros siempre cumplimos por eso, también creemos que muchas veces lo hacemos por temor al castigo, pero se nos pregunta qué es lo que más nos identifica. Entonces solemos contestar que es por sentirnos bien, lo que se llama autogratificación de la conciencia. Entonces, esto trae algunas consecuencias. Bueno, ese sería lo ideal. Lo ideal sería que llegar al punto en que cumplamos por qué es beneficioso cumplir acuerdos y es malo no cumplirlos. Entendiendo acuerdos, los acuerdos es una manera más sencilla de hablar de leyes. Se supone que en una democracia las leyes son acuerdos. Entonces, de esta imagen que vimos, lo que podemos tomar algunas conclusiones, qué sé yo, ver que justamente estos reguladores se componen de una forma variable y que cuando hacemos una campaña para cualquier cosa no podemos pensar en que hay una mente única. Todos no estamos funcionando de la misma forma en cada momento. ¿Vamos a pasar algunas cosas? Esta es una mención a una clasificación que hay sobre el tipo de reglas con que nos manejamos. Un jurista, Raisman, que decía que nuestras reglas tienen dos formas de funcionar. Una es lo que llamamos las normas. Hay unas normas del código escrito y hay una norma del código práctico. Entonces, el ejemplo habitual en la calle es que la norma del código escrito es que el peatón tiene prioridad al cruzar en un cruce peatonal donde hay senda peatonal y aún cuando el auto que viene tenga luz verde. Pero si tiene que girar, la prioridad la tiene el peatón. El código práctico es que, en general, si el auto viene rápido, el peatón espera. Después se da esa situación a veces intermedia, que es cuando el peatón no sabe si cruzar o no y el auto no sabe bien qué hacer. Y bueno, esto es un escenario cotidiano que también pasamos. Que es como si fuese una especie de negociación. Pero si uno se puede pensar, es una locura esto, porque es como si hubiera que reinventar cada esquina una regla que se discutió hace 80 años. Hace 80 años se escribió, un grupo de gente se reunió, supongo que en lo que era el Consejo Deliberante o en el Congreso de la Nación, y concluyeron en que la prioridad peatonal era importante. Lo ideal sería que las normas del código práctico se acercaran lo más posible a las normas del código escrito. Bueno, un tema más para comentarles tiene que ver con qué estamos trabajando ahora, sobre qué temas estamos trabajando. Uno de los temas preferidos en este momento es lo que se llama construcción de autoridad legítima. El modo en que se manejan las autoridades, digamos, que tienen que regular el comportamiento de la gente en la sociedad es o a partir de un sistema coercitivo y a partir de la disuasión, en donde el peso más grande está puesto en el temor al castigo, o en enfoques que tienen más que ver con la promoción de valores y aumento de la legitimidad de quienes ejercen el control de la sanción. El ejemplo que uno suele dar es el éxito, un ejemplo exitoso es el éxito de la ley antitabaco, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde probablemente ninguno de ustedes conozca, ninguno de ustedes haya tenido que pagar alguna multa por fumar en un lugar prohibido en Buenos Aires. Probablemente ninguno de ustedes tuvo que pagar una multa y probablemente ninguno de ustedes conoce a nadie que haya tenido que pagar una multa. ¿Sí? No es un tema que la gente come. La gente dice, sí, me hicieron una multa por el semáforo, por estacionar mal, eso sí. Pero una multa por haber fumado en un lugar prohibido no van a escuchar, es muy, muy raro. Yo hice un relevamiento de cuántas multas hay y algunas multas a comercios, pero son estadísticamente las cifras bajísimas. Es un ejemplo totalmente misterioso de por qué una ley fue totalmente exitosa prácticamente sin que se hayan llevado a cabo sanciones. Tenemos un montón de hipótesis, no es que es un misterio y nadie sabe nada, se nos ocurren muchas cosas, ustedes deben tener sus propias hipótesis, la historia de las campañas que hubo, el hecho de que cuando uno fuma molesta a los otros, pero lo más interesante es que hay gente que dejó de fumar. Bajó el consumo, por lo menos de un 30 a un 25% en los primeros años y ahora debe haber bajado más todavía. ¿Y algo más? Este es un ejemplo de Francia, que me gusta mostrarlo, porque es como desde... ¿Qué pasó con el número de muertos en las rutas en Francia desde 1948 hasta el 2014? Y ese es el gráfico de cómo subió, el aumento fuerte coincide con el desarrollo enorme de construcción de autopistas, y cómo fue bajando. Bueno, uno diría, ¿cómo fue bajando? Y acá está este mapa de cómo fue bajando y qué tipo de acciones hubo en cada caso. Y hay una mezcla interesante, reducción de velocidad, control de alcoholemia, radares de velocidad, declaración por parte del presidente de que eso pasó a ser una prioridad de Estado. Es decir, tiene que ver con toma de conciencia y con algunas medidas, en una sociedad culturalmente diferente que la nuestra. Esto es para ir terminando. La idea que tenemos muchas veces es que la culpa de las cosas que ocurren, por ejemplo, en el espacio vial, la tienen los otros. Esto es en general... Esta es la manera en que lo pensamos y en que lo sentimos realmente. Muchas veces lo sentimos así. Y hay gente que estudia esto, que estudia cómo hacer para coordinar nuestro comportamiento de modo tal que podamos salir de esa trampa que nos tiende el propio pensamiento. Que ninguno quiere ser el gil, digamos, en una interacción social. Este es un gráfico simbólico, ¿no? Esperamos que la gente no esté en una situación así, pero esta situación sería una situación en la que ninguno de los autos puede avanzar. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Bueno, se sale de esta forma. El de la derecha se movió para que pueda salir. El siguiente. Y así. Y así. Y entonces, el que se va último es el que se movió para atrás primero. ¿Está bien? Dicho de otra manera, los primeros que participan en una acción colectiva prosocial, contributiva, no tienen beneficio individual, según se ve en ese gráfico. La cola de la curva está por abajo del índice de beneficio individual. Y recién se van a beneficiar cuando el número de personas participantes en esa interacción aumente. Ese es el espíritu también de los programas que funcionan cuanto mayores son los integrantes, como Google Maps, Waze, cualquier sistema que aumenta su performance, su desempeño, cuanto mayor es la cantidad de gente que lo integra. Aún si el que se movió primero para atrás hizo lo que hizo y fue el primero en... Es considerado el gil, pero aún así tardó menos que si no se hubiera movido. ¿Se entiende? El tiempo total que le llevó irse de ahí es menor al que le hubiera llevado si se entercaba igual que los otros. Pero tiene que poder trascender esa sensación de insatisfacción que le queda por ser el que primero renuncia a algún tipo de beneficio. Entonces, eso lo estudia en matemática una teoría que se llama Teoría de los Juegos y que estudia cuál es el mejor diseño de situaciones colectivas de tal manera en que nos beneficiemos la mayoría y no tengamos que estar pensando que si contribuimos vamos a ser perjudicados. Esto lo vamos a saltear. Gracias. Bueno, no sé si son preguntas ahora o vamos a la otra presentación. Bueno, muy bien. Bueno, este tema la verdad que es fundamental y para mí es muy importante poder contar con el pensamiento de cómo se comporta la gente para poder cambiar esta realidad que mencionó José y la realidad es que lamentablemente hay muchas personas que mueren por año en la Argentina y en la Capital Federal con toda la infraestructura que tenemos estamos hablando más o menos de una persona cada tres días que fallece en la Capital Federal por el solo hecho de transitar en la calle. O sea, por el solo hecho de salir para ir a trabajar o para ir a estudiar para moverse por la ciudad todos los días cada tres días hay una persona que muere. La verdad es que es lamentable es inaceptable sobre todo sabiendo que todo esto se puede evitar y es por eso que si bien hemos probado muchísimas cosas tenemos que seguir estudiando las teorías del comportamiento para entender cuáles son las nuevas políticas públicas que tenemos que llevar adelante para que esto no suceda más en Buenos Aires y en todos los otros en todas las otras ciudades y municipios de la Argentina. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo justamente en ese sentido en Buenos Aires en la Secretaría de Transporte con respecto a todo lo que tiene que ver con la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Sé que algunos son de acá y otros son de otros municipios así que les cuento así brevemente cómo nos movemos en la ciudad de Buenos Aires. básicamente somos tres millones de personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires pero todos los días entran a la ciudad otras tres millones de personas. La mayoría de la gente se mueve en transporte público como van a ver casi 60% se mueve en colectivo es el medio de transporte más importante en la ciudad después tenemos un 13% en subte 18% en tren 4% en taxi y un 3,5% en bicicleta. pero el mayor desafío que tenemos son esos 45% que entran en auto todos los días a la ciudad así que es gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires y que por diferentes motivos tiempos porque no tienen necesariamente un medio de transporte acorde por temas de seguridad por temas de confort vienen en auto a la ciudad y obviamente esos autos se mueven todos los días así que por la ciudad eso quizás es el motivo por el cual ven que los fines de semana o a la noche la verdad que el tránsito cambia muchísimo en toda la ciudad entonces nosotros ahora lo que estamos trabajando es un cambio de paradigma en el cual las ciudades que fueron creadas o que más bien tuvieron un boom de crecimiento son los años 60 y 70 fueron diseñadas en ese momento con la idea de que el transporte individual en auto era la mejor manera de moverse por toda la ciudad pero la verdad es que hoy lo que vemos es que no llegamos todos a movernos en auto obviamente las calles siguen siendo las mismas y somos cada vez más personas que vivimos en la ciudad con lo cual pasamos de la idea de la 9 de julio como la ven en esta foto a la idea de una 9 de julio que sea más inclusiva donde más gente pueda moverse y más gente pueda moverse también más rápido por esta avenida que la verdad que como la ven acá en esta foto es más bien una autopista urbana en ese momento no sé si recuerdan cuando hicimos esta obra había muchísimas controversia en todos los medios diciendo que estábamos por arruinar la avenida más linda más emblemática de la argentina y sin embargo la verdad que cuando la vemos en esta foto vemos que muy linda que digamos no era y que era más bien una autopista y que muchísima gente realmente no podía no podía moverse por esta avenida y teníamos todos los colectivos que estaban en la parte del microcentro moviéndose por calles diminutas veredas también muy angostas donde la gente la mayoría la gente trabaja en el microcentro y tenía que encima convivir con esa con ese espacio reducido y con esa contaminación nosotros queremos entonces diseñar una ciudad a escala humana para ustedes que están haciendo este curso de estrategas urbanos me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con la movilidad es algo transversal que hay que pensarlo en cualquiera de los lugares de gobierno donde estén trabajando pensamos en el tema de la movilidad porque es un tema fundamental que realmente todos digamos estamos obligados todos los días a movernos por lo menos para venir a trabajar con lo cual la idea de diseñar ciudades para las personas es esta idea de decir bueno las calles las quiero pensar para las personas que son las que las usan y no para los automóviles ¿no? o sea ahí es donde está el cambio el cambio de paradigma en transporte trabajamos con esta idea entonces de movilidad sustentable y lo hacemos en estos cuatro ejes principales de trabajo uno que tiene que ver con el transporte público ¿no? cómo favorecer y mejorar priorizar el transporte público a través de lo que ya vimos temas de como metrobús en la 9 de julio carriles exclusivos de colectivos en las avenidas digamos vamos pensando cuáles son las mejores maneras de mejorar el transporte público y darle mayor prioridad favorecer todo lo que tiene que ver con la movilidad saludable que ahora después les voy a contar un poco pero básicamente todo lo que es la movilidad saludable o que se llama también movilidad activa que es el moverse en bicicleta o moverse caminando esto también tiene que ver con una cuestión de espacio tiene que ver con una cuestión de medio ambiente tiene que ver con una cuestión de salud pública también todo lo que tiene que ver también con el eje ordenamiento y seguridad vial esto lo vamos a hablar ahora más en detalle y lo que tiene que ver con la movilidad inteligente que es en realidad estar en contacto constantemente con la innovación y cómo podemos con esa innovación mejorar la movilidad de las personas obviamente teniendo información digamos hoy hay mucha información en tiempo real y es más fácil organizarse para poder moverse por la ciudad el tema de la seguridad vial es fundamental para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno de la ciudad se comprometió en una reducción de un 30% de la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito para el 2019 esto comparándolo con el número del 2015 es a lo que estamos trabajando es muy difícil porque en realidad estamos hablando de lo que estaba hablando José antes que tiene que ver con un cambio de hábito esto que decimos cambio cultural en realidad es cambiar un hábito que fácil fue finalmente o que bueno deberíamos estudiarlo más en detalle pero que tan fácil finalmente fue el cambio de hábito de dejar de fumar en lugares públicos y que difícil que nos es respetar normas muy básicas de convivencia como respetar el semáforo en rojo respetar la senda peatonal respetar el pare y respetar las velocidades máximas muchas veces nos hablan del tema de que falta educación vial o acá mencionaba alguien no me acuerdo donde educación cívica la realidad es que las normas estas son muy claras las conocemos todos nadie me puede decir acá que no sabe que rojo significa frenar y sin embargo mucha gente no las respeta y eso es lo que estamos estudiando para ver cómo podemos llegar perdón con este puntero que no lo ubico entonces ah no ahí está bien perdón bueno lo que estamos estudiando para ver cómo podemos lograr este cambio de hábito dentro de lo que es el plan de seguridad vial el plan lo presentamos el año pasado lo diseñamos lo hicimos en conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad civil con diferentes instituciones lo hicimos también con legisladores con la parte de justicia necesitamos trabajar esto entre todos y también con los vecinos de la ciudad porque todos tienen que estar comprometidos y todos tienen que conocer este plan sin embargo quizás muchos de ustedes no sabían que existía el plan ahora lo saben así que los invito a mirar en la página de movilidad buenosaires.gov.ar barra movilidad ahí van a encontrar la sección de seguridad vial y van a encontrar el plan de seguridad vial que se lo pueden bajar es importante que lo vean y lo conozcan porque todas las áreas de gobierno pueden contribuir a realmente poder llevar a cabo este plan de seguridad vial que tiene estos ejes principales de trabajo uno que tiene que ver con la infraestructura obviamente es fundamental que la infraestructura de la ciudad sea la adecuada para que todos podamos cumplir con esas normas que no haya baches eso es un tema que la verdad que está mucho mejor en la ciudad de Buenos Aires que las siendas peatonales estén pintadas que los carriles estén pintados que estén semáforos estén funcionando correctamente que estén la señalización vertical digamos toda esa parte digamos de infraestructura que es necesaria para que podamos convivir mejor después está toda la parte de legislación y control es decir que las normas actuales sean las adecuadas para que podamos justamente convivir mejor con lo cual bueno actualizar cierta normativa a veces es importante estamos trabajando en la legislatura para algunos cambios de normativa controlar esto es lo que todo el mundo nos pide que haya mayor control que haya mayor fiscalización es algo que hacemos para eso hay más agentes de tránsito más bases de agentes de tránsito en la ciudad más cámaras de fotomulta pero sabemos que eso no es suficiente es necesario pero no es suficiente porque como lo decía José no todos cumplen con las normas porque hay normas digamos otros cumplen con las normas por otros motivos y además tendríamos que poner cámaras realmente en todas las esquinas de la ciudad cosa que es inviable y por otro lado hay gente que cuando tiene tantas cámaras mirándolos no les gusta que el Estado esté mirando detrás de cada uno o nos dicen que estamos siendo gobiernos recaudadores y que lo hacemos solamente para recaudar con lo cual no podemos ir solamente por este lugar educación vial y concientización si esto es necesario además es necesario también para las nuevas generaciones con lo cual estamos trabajando en talleres de movilidad sustentable y segura en las escuelas es obligatorio por ley para todos los chicos de 5 años hasta los 18 que se hagan estos talleres para esto también es importante hacer las formaciones que hacemos a los maestros para que puedan pasar esta información de manera correcta y después obviamente para nosotros es fundamental lo que tiene que ver con el compromiso ciudadano y es esto de que todos conozcan este plan que todos más que el plan en realidad que conozcan la realidad de lo que está pasando y que todos nos comprometamos vamos a cumplir con estas normas básicas de convivencia y si hacemos eso la realidad es que nadie debería morirse en la ciudad por cruzar la calle si lo piensan un minuto es completamente ilógico lo que pasa es que también tenemos esta palabra accidente que es confusa el tema del lenguaje es importante porque la palabra accidente nos dice que sucedió por accidente porque sí como si fuese un rayo que nos cayó en la cabeza y que no podíamos evitarlo no podíamos estábamos en el mal momento en el mal lugar pero la realidad es que con los siniestros de tránsito no son accidentes son todos evitables son muchas veces dos personas que toman una mala decisión al mismo tiempo son personas que tomaron una mala decisión hace dos minutos antes cuando apretaron el acelerador porque estaban llegando tarde o en realidad cuando salieron de su casa tarde y entonces tuvieron que después apretar el acelerador para llegar a la hora que tenían que llegar al lugar son muchas cosas que en realidad dependen básicamente en el 90% o más de cada uno de nosotros bueno el tema del observatorio vial es algo que cruza todo el eje del plan porque obviamente es fundamental tener datos para poder trabajar aunque parezca muy obvio y fácil no es tan fácil tener los datos específicos de cómo ocurrió cada siniestro esto está el observatorio digamos está profesionalizando estamos trabajando en conjunto con la policía de la ciudad también para que ellos que son los primeros que llegan y los que tienen la información de primera mano digamos nos pasen la información con el mayor detalle posible entender cómo sucedió un siniestro nos ayuda también a entender cómo podemos evitarlo la próxima vez y también hacer estudios observacionales de por ejemplo uso del casco en la moto uso del cinturón de seguridad uso por ejemplo del teléfono móvil cuando la gente está manejando entender qué tanto puede repercutir en un siniestro o no la prevalencia del alcohol en los siniestros de tránsito bueno son muchos estudios digamos que vamos haciendo para tener más información y poder priorizar porque la verdad es que la cantidad de cosas que hay que hacer para cambiar esta realidad es tal que tenemos que estudiar y priorizar los recursos que tenemos cada uno para trabajar bueno dentro de lo que es la infraestructura voy a pasar rápido porque si no los voy a aburrir José decime cuánto tiempo voy pero bueno dentro de lo que es infraestructura para promover la movilidad saludable estamos trabajando en un plan que seguramente conocen que tiene que ver con el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte y para eso las ciclovías hoy tenemos 203 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad de Buenos Aires casi casi estamos llegando a todos los barrios todavía nos faltan algunos pero bueno el objetivo es llegar para el 2015 a 250 kilómetros y de esta forma tener una red de ciclovías seguras y protegidas en casi realmente toda la ciudad de esta forma uno puede usar la bici como medio de transporte que fue parte de lo que trabajamos antes de empezar con el plan lo que estuvimos trabajando es ver por qué la gente usaba o no la bicicleta como medio de transporte la primera respuesta era porque le parecía inseguro con lo cual las ciclovías son fundamentales ahí tienen un mapa de las ciclovías y de las estaciones del sistema público de bicicletas Ecovici después estamos trabajando en infraestructura para los peatones también habrán visto el cambio en el microcentro bueno ahí lo mencioné con el tema del metrobús todo lo que hicimos en el metrobús 1 de julio fue también para poder hacer un microcentro peatonal que sea seguro para el millón de personas que se mueve todos los días por esa zona de la capital federal entonces bueno todas estas son 86 cuadras peatonales ahora estamos ampliando hacia tribunales y también ampliando un poquito más las áreas digamos de prioridad peatonal lo que vemos es que realmente era necesario y que el microcentro se convierta así en un lugar realmente más agradable para moverse más agradable para trabajar en un lugar más seguro por supuesto menos contaminado en un lugar donde la gente también se puede encontrar digo es un lugar donde vamos a trabajar pero también nos podemos encontrar en la calle con alguien y algo en ese encuentro puede suceder parte de las estrategias urbanas tienen que ver con esto la gente vive en la ciudad porque quiere encontrarse con otra gente porque hay una cosa creativa que se da en esos encuentros en el microcentro anterior y eso era totalmente imposible porque esas calles eran diminutas y uno tenía miedo de que el colectivo le golpee la oreja más o menos con el espejo uy perdón me voy equivocando cada vez bien después infraestructura segura en los cruces la mayoría de los iniestros se producen obviamente en los cruces ¿qué pasa? cuando hablábamos de ciudad a escala humana estamos hablando también de cruces peatonales que sean a nivel de escala humana entonces en esta intersección no sé si la conocen si la recuerdan antes realmente era difícil cruzar antes miren la cantidad de metros que había de una punta a la otra veíamos que la gente corría que además tenía que mirar atrás del monumento para ver si venía un auto o no los autos también estaban y colectivos no la pasaban bien porque nadie tiene ganas adredes salvo un terrorista de pisar a alguien con lo cual estaban también preocupados con lo que tenían que hacer y finalmente nos dimos cuenta que ahí sí una solución importante era rediseñar la esquina y rediseñarla para que para que los peatones puedan cruzar seguros y tranquilos y para que los autos estén obligados a bajar la velocidad y hacer a través del diseño una curva específica que permite ese descenso de velocidad a veces hay que inducir a través del diseño para que algunas cosas de este estilo se cumplan pero no todas las esquinas se pueden rediseñar necesariamente bueno también estamos trabajando en temas de sendas escolares peatonales específicas para las escuelas esto no es para todas las escuelas porque hay muchísimas escuelas en la ciudad y deberíamos pintar todas las sendas así ya no tendría sentido la idea es pintarlas con otros colores para que llamen más la atención en los lugares donde hay más cantidad de escuelas primarias sobre todo y donde vemos que hay mayor cantidad de siniestros agentes de tránsito bueno les mencioné hoy tenemos 2.700 agentes de tránsito estuvimos incorporando cada vez más agentes la verdad es que ahora tenemos bases en toda la ciudad en un momento estábamos muy presentes en el microcentro pero muy poco presentes en otros barrios de la ciudad y la gente nos lo pedía así que bueno hoy tenemos mayor control gracias a los agentes y obviamente también mayor educación vial en la calle en el momento que se lo necesita y mayor orden cuando se puede sobre todo en las áreas centrales porque la verdad que si no toda la zona de microcentro y retiro sin los agentes sería bastante caótico bueno en todos los planes que tenemos uno de los planes importantes tiene que ver con este plan de metropolitano para seguridad vial para motociclistas esto es fundamental porque los motociclistas representan un 35% de los fallecidos en siniestros de tránsito en la capital federal y con respecto a la cantidad de motociclistas esto es un alto porcentaje no solamente el 35% es alto sino que es alto en términos generales y además tenemos mucha gente del sector de AMBA digamos que viene a trabajar en moto con lo cual creíamos que era importante hacer un plan metropolitano en conjunto con otros municipios de esto lo tienen medio casi les diría como primicia porque todavía no lo presentamos no salió todavía en la prensa bueno temas de educación los que les decía los talleres quedamos en las escuelas también tenemos una pista específica y especial para los niños en Roca donde está el lugar para obtener el otorgamiento de la licencia de conducir ahí hicimos una pista y entonces es una pequeña ciudad digamos representada para que los chicos aprendan a moverse por la ciudad esto también es muy importante más allá de que obviamente nadie va a dejar a su hijo solo que camine depende de qué edad tenga pero digamos un chiquito que cruce solo por la calle si es importante que los chicos aprendan a observar la ciudad y aprendan a leer las señales de tránsito ellos mismos entiendan que es una senda peatonal un semáforo en rojo y todo esto y que ellos también les van a enseñar a los padres las conductas deseadas bueno dentro de lo que es la concientización obviamente estamos trabajando en conjunto con las organizaciones no gubernamentales en seguridad vial principalmente tenemos organizaciones que son familiares de víctimas y tenemos organizaciones que se nuclean para trabajar en términos de estadísticas y de estudios de comportamiento así que bueno trabajamos con ellos y en cooperación con ellos es que estamos haciendo este plan y que el jefe de gobierno firmó este compromiso en favor de la seguridad vial ¿no? y también además de las organizaciones no gubernamentales tenemos un programa que nuclea a más de 950 empresas que forman parte de un programa que se llama Amigos de la Movilidad Sustentable y Segura todas estas empresas se comprometen a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte la caminabilidad y ahora hace un año sumamos el tema del compromiso también con la seguridad vial esto es para que las empresas lo trabajen con sus propios empleados algunas empresas pueden tener 20 empleados otras pueden tener 3000 o 5000 personas y también para que lo trabajen hacia afuera algunas de las empresas por ejemplo pueden hacer cosas como producciones audiovisuales entonces una productora audiovisual cuando hace un programa de televisión por ejemplo una novela lo que incitamos es que ellos también a través de esa posibilidad de comunicación que tienen hablen del tema de la seguridad vial cada empresa tiene su rubro algunas van a trabajar en temas de digamos pueden ser abogados otros pueden ser multinacionales productoras digamos todo tipo de empresa no necesariamente relacionado con el medio del transporte con el medio de la movilidad sustentable pero todas esas empresas se comprometieron y trabajan con nosotros mes a mes para lograr estos objetivos y bueno algunas campañas que hemos hecho como Baja un cambio el año pasado para digamos tenemos que seguir haciendo campañas algunas van a ser como estas en las redes otras van a ser campañas más masivas como esta que hicimos que tenía que ver con miremos más como miremos al otro hagamos ese contacto visual no estemos separados en la ciudad por ejemplo por un auto como encapuchados en nuestra propia realidad sino que miremos el exterior las otras personas con las que convivimos si miramos hacia afuera si miramos al otro vemos una madre con cochecito como no vamos a frenar en la senda para dejarla pasar con este concepto de convivencia digamos estamos trabajando y bueno la idea es seguir trabajando en nuestros próximos dos años espero que el tema les haya interesado como decía José no necesariamente es un tema muy sexy pero creemos que es un tema muy interesante muy importante y fundamental y urgente que todos nos comprometamos para cambiar esta realidad y podamos vivir en una ciudad más agradable gracias en mi opinión a los argentinos nos cuesta respetar las leyes las normas entre otros motivos porque hay normas que son imposibles de cumplir o son por ahí irrazonables y en el caso de la seguridad lo que es el ordenamiento vial yo veo semáforos que están en que no funcionan que están en rojo mucho tiempo que pueden tener sentido durante el día pero no tienen sentido durante la noche que hay mala sincronización velocidades máximas que parecen irrazonables para el tipo de arteria donde están o para el momento del día no me acuerdo en caso de capital siguen muchas rutas del interior donde dicen obra en construcción máxima 40 y no hay ninguna obra en construcción están las máquinas ahí paradas pero el cartel está porque no ponen por lo menos una sábana para tapar si la obra no avanza durante el fin de semana el caso de capital federal puntual que sí me acuerdo es porque la autopista 25 de mayo hay un cartel de velocidad máxima 80 y la autopista panamericana la velocidad máxima 130 en realidad tiene que ver con una cuestión de geometría si da o no da la cantidad de autos y la geometría de la autopista de todas formas el tema de las velocidades máximas es un tema muy importante no es lo mismo de toda la política que uno va a hacer en seguridad vial en una ciudad donde hay cruces cada 100 metros donde hay escuelas donde hay hospitales donde hay niños donde hay la vida digamos que en una autopista donde son autos que están yendo hacia algún lugar sin interacción digamos con otros pero también hay diferencias entre autopistas rutas y entre autopistas urbanas como son las de la 25 de mayo de la panamericana en este caso la realidad es que nosotros queremos unificar los criterios de velocidades máximas y bajarlas las velocidades no en una panamericana donde hay muchísimos autos la realidad es que esté a 130 kilómetros por hora no le sirve a nadie nadie puede ir a 130 kilómetros por hora en general salvo de noche cuando no hay nadie pero la verdad es que en esas autopistas la velocidad máxima debería ser 80 como es en el resto del mundo en las autopistas que son urbanas en términos de seguridad vial es importante reducir las velocidades máximas en términos de comportamiento como vos hablabas me parece fundamental efectivamente tener criterios claros y únicos como para que la gente no tenga que agarrar un diccionario para entender cómo tiene que moverse por la ciudad y no es solamente un tema de capital federal es un tema a nivel nacional la verdad es que como el tema del tránsito y del transporte en la Argentina es un tema federal cada municipio tiene sus reglas cada provincia elige si por ejemplo es o no se puede o no tomar alcohol y cuánto alcohol se puede tomar para estar habilitado para poder manejar entonces es un tema que estamos discutiendo a nivel nacional cómo unificar criterios para que sea un único criterio y que no tengamos que estar o deduciendo que es lo que hay que hacer o que eventualmente como decís bueno finalmente como la norma no es tan clara no la cumplo digamos estoy de acuerdo con vos que existe este problema hoy la realidad es que hay que cambiarla y que estamos estamos trabajando en eso y vamos a unificar las velocidades máximas de las autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires pero quizás en contra de lo que por ahí vos pensás para nosotros es fundamental bajar las velocidades máximas por un tema de peligro ese gráfico no lo mostramos pero digamos si vamos aumentando las velocidades máximas más peligro se corre en caso de un siniestro no sé José si querías decir algo porque también tiene que ver con temas de comportamiento lo de las señales lo primero que comentabas en tu pregunta es un tema sumamente importante que es que cuando una señal está mal puesta como vos hiciste referencia una señal que marque máxima 40 en un lugar donde supongamos que la velocidad tenga que ser 60 entonces donde cumplirla ponga en riesgo al que la cumple y a otros estas cosas existen y este tipo de cosas tienen un doble producen un doble daño por un lado el daño propio de esa situación en particular pero además producen algo que llamamos la degradación de la cultura operativa que es que aprendemos a no prestar atención a no obedecer a las señales es decir empieza a primar más el criterio personal en que confiamos más en nuestro propio criterio que en el criterio de cómo fueron puestas esas señales con lo cual parte de acá el futuro de los desafíos es volver a digamos transformar las señales en señales en algo valioso en algo que realmente no esté desvalorizado como tal hay una cantidad enorme de señales que nosotros ni siquiera vemos no es que las señales de pare en la ciudad no se ven no forman parte del comportamiento entonces ahí lo que claramente vamos a tener que volver a generar eso y eso va a requerir un estudio pormenorizado de cada señal una por una porque tiene que haber una coherencia entre lo que se le pide a la gente que haga y lo que realmente se puede hacer y que como cuestión de coordinación sea óptima me acordaba algo más que es cuando aprendí a manejar cuando aprendí a manejar y se ponía el semáforo en amarillo y tenía alguien al lado que me decía yo tendía a frenar la persona que me estaba enseñando bueno en la calle ya me dice no porque te van a chocar de atrás porque la tendencia es que el amarillo uno sigue bueno pero a lo que es una tarea muy difícil la de ustedes porque contrariamente a lo que varios piensan por ahí yo pienso que nosotros no no respetamos digamos puede haber cosas confusas y todo pero no tendemos a respetar y una de las cosas que gente que estaba o sea por ahí sí tenemos cuidado con los niños si hay que ponerlos en el asiento de atrás medio que nadie discutió esa normativa pero sí la del propio motociclista de usar el casco o de los conductores de usar el cinturón y pese a que van nuestro propio beneficio eso no hubo que poner multa para que se cumpliera lo que sí me preguntaba es con respecto a gente que vive en España por ahí en el exterior que ellos tienen o sea primos y amigos cuando volvieron acá me hicieron notar que ellos tienen los semáforos antes del cruce cuando de modo que el que va en el otro sentido no puede ver cuando cambia el color y nosotros es verdad que estamos permanentemente especulando con cuando tenemos que arrancar no por el semáforo que nos corresponde sino por el que va en contrario cuando por ahí la tecnología no cambia nada sino que es la ubicación o el recurso es el mismo si por ahí en algún momento eso fue evaluado o fue pensado o no sé como para que ya que se usa el mismo recurso ya que tiene el mismo costo y se trata solo de la ubicación Sí la realidad es que buena pregunta porque no me acuerdo la respuesta pero yo pregunté lo mismo pará por ahí bueno ¿sabés? ¿dónde está Bianculi? No sé vi a alguien de la Secretaría de Transporte que está acá o por ahí se fue ¿dónde estás? Entonces la respuesta es que no es el mismo costo Bueno pero si hacemos esa es la respuesta de alguien que trabaja en Sinalización Luminosa ¿vos trabajás? No Ah bueno perfecto Bueno pero esa es una respuesta por ejemplo de alguien que por él trabaja en Sinalización Luminosa o Ingeniería Vial pero no se tiene en cuenta cuál es el costo cuando uno piensa en eso no se tiene en cuenta cuál es el costo en realidad de que haya siniestros ahí te vi vos testaste siniestros viales y que se muera gente más allá del costo que tiene digamos hospitalario o el costo que puede tener para reparar la arteria todo esto están también todos los costos de la persona que finalmente durante muchos años que tenía que vivir porque la mayoría de la gente que se muere es la primera causa de muerte en jóvenes en Capital Federal y en el país la primera causa de muerte en jóvenes son los siniestros viales locura total personas que obviamente no tendrían por qué morirse y que todo ese tipo de vida esa vida que no vivió también es un costo económico para la sociedad entonces si evaluamos los dos costos quizás nos da nos da más alto este y deberíamos cambiar los semáforos bueno nos lo quedamos hola buenas tardes yo estoy muy interesado en el tema de la movilidad sustentable acá en Buenos Aires realmente es muy buena toda la idea de las vicisendas la ecobici y todo quería preguntar qué pasos tienen pensados a seguir en cuanto ya sea legislativo o de ordenamiento de todo el tema de bicis porque si bien es algo muy bueno es algo que yo que ando en bici todo el tiempo veo que no está ordenado el de la bici a veces hace de peatón a veces hace de vehículo respeta o no respeta los semáforos incluso el peatón al cruzar muchas veces se para en la bicicenda y demás y bueno también el conflicto bici-auto esta también la puede contestar José no, a ver más que un tema legislativo porque muchas veces bueno tendemos a cuando no se digamos porque son normas también de convivencia en realidad no es que hace falta más legislación es un tema de de nuevo de convivencia en el ámbito de la calle que eso es un poco lo que estamos trabajando pero que que la bici se comporte como digamos que el peatón no respete si quieren los semáforos necesariamente o que cruza a veces por la mitad de la calle también tiene que ver con lo que mencionaba José de estas normas que está la norma escrita y después la norma de la realidad que es a veces si estoy en la esquina no puedo cruzar nunca porque en realidad nunca hay verde para el peatón real sin que haya verde para el auto porque pueden haber esquinas donde o no haya el semáforo o este verde para cruzar o que doble un auto con lo cual siempre hay verde para el auto y para el peatón y si los automovilistas no respetan la prioridad de paso del peatón o del ciclista el ciclista o el peatón empiezan a hacer otras cosas para sobrevivir y poder pasar del otro lado entonces me parece que tiene más que ver con un tema de ponernos de acuerdo entre todos pero más allá de la norma escrita porque si no que voy a decir la idea cuál sería ponerle multas al ciclista pero es parecido a ponerle multas al peatón en realidad y en el fondo tiene más que ver con respetar las prioridades de paso y si las respetamos en todas las esquinas no tendría que haber problema no cambiaría la legislación para que eso se cumpla pero me parece que también la cultura ciclista es verdad que es nueva relativamente nueva ya no tan nueva pero es nueva y que bueno a medida que también haya más ciclistas y que nosotros todos como sociedad nos vayamos ordenando en esta convivencia vial me parece que esa es la solución pensando que lo que comentaban recién acerca de el momento en que uno aprende a manejar todos los que están aquí y que manejan en un auto en algún momento tuvieron que aprender y ese aprendizaje lo hicieron o con un familiar o con un amigo o en una escuela de manejo o con una mezcla de algunos de esos dos y van dan el examen teórico el examen práctico y después salen a un mundo que parece que no tiene mucho que ver con lo que estudiaron eso va en la línea de lo que hablamos hace un rato que es construcción de legitimidad de la autoridad significa que el Estado cuando otorga una licencia tiene que estar más cerca de las personas mostrándoles que sabe que el mundo en realidad después no es como figura en un manual y que sobre eso hay que trabajar hay un montón de ejemplos un ejemplo característico es si dos autos llegan a la intersección de una esquina de un cruce no señalizado en Argentina ¿quién tiene prioridad? el de la derecha hasta ahí más o menos hasta ahí vamos bien ¿qué pasa si por la derecha vienen 30 autos que vienen de una fiesta de doma y no sé qué ¿qué hacemos? yo estoy esperando que tiene que pasar 30 autos porque el de la derecha tiene prioridad entonces cuando cuando alguien que nos enseña un familiar o alguien en la calle o vamos con esa lista a manejar la primera vez y estás en una situación así el más experimentado o experimentada que está al lado tuyo ¿qué te dice? meté la trompa ¿está bien? esta frase ¿está bien? es más o menos la frase meté la trompa porque si no no pasás más meté la trompa entonces vos metés la trompa entonces ya el peatón que quería cruzar por ahí no puede cruzar empieza una cascada de problemas pero fundamentalmente lo que ocurre es lo mismo que con el tema de las señales se degrada otra vez el sistema el sistema de reglas hubo una época en que en la provincia de Buenos Aires había una ley que que existe en muchos países desarrollados que era que cuando hay más de dos autos cuando no dice más de dos cuando se congestiona una intersección no señalizada es uno y uno es intermitente el paso cada uno tiene que frenar dejar pasar a otro y después el siguiente va a frenar para dejarlo pasar a uno es lógico es lo más lógico que existe es interesante pensar que cuando la ley de provincia de Buenos Aires adhiere digamos cuando la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley nacional de tránsito se pierde ese inciso que a su vez nunca se había usado es decir tuvimos un medicamento en la farmacia durante años que nos hubiera curado un montón de enfermedades porque realmente nos hubiera curado porque en las intersecciones se producen accidentes se producen discusiones la gente se pelea y no lo usamos no lo usamos tuvo años enteros los médicos no lo recetaron el medicamento y bueno y un día alguien lo sacó de circulación y ya no lo tenemos más ahora para poder pedir de nuevo este es un contraejemplo de que todo no pasa por un tema legal es la excepción a la regla la tendencia más fuerte es lo que dijo Paul y lo que venimos diciendo a diferencia de la ley antitabaco nosotros tenemos múltiples reglas de tránsito algunas son centenarias quiero decir no tenemos un problema de conocimiento de la ley pero hay algunas excepciones pero ni siquiera las estamos pudiendo plantear bien porque como no porque las podríamos plantear bien si realmente cumpliéramos y nos quedamos esperando que pasen los 30 autos pero ya hemos desarrollado sistemas alternativos que son las normas de código práctico que es mete la trompa porque si no no pasas más ahora eso no te lo enseñan en la academia o tampoco te lo toman en el examen de manejo entonces empiezan a escindir y se disocian dos mundos el mundo de lo que está escrito y el mundo de lo que tenés que aprender a hacer para poder sobrevivir en este contexto les invitamos un aplauso gracias aplausos gracias 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 por ver el video.